Hola, 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 amigos, bienvenidos nuevamente a un video de mods Estamos aquí, como pueden ver, con el Tatra pequeño, el Tatra 805, que en este caso es una gran, gran mejora Que le implementó el Modder Z2, y se llama el Z2 Tatra 805 Go Go Rayman Como pueden ver aquí, estamos en la versión de servicio, y trae varias cositas interesantes Como esa rejilla en las ventanas, tiene una escalera en la parte trasera y una patente extra Tiene una antena ahí en la parte superior, una escotilla Ese gran faro en la parte delantera que se puede agregar Un parachoque delantero también nuevo Un neumático un poquito más grande en la versión del Tiger Y en el interior no cambia nada Es igual al vehículo original Pero las mejoras son sustancialmente grandes No sé si le dije bien la palabra, pero se entiende También voy a aprovechar de mencionarle ahí a todos los que me siguen en el canal Que en Playstation está activo el Days Play Que es como un tipo, se podría decir así como un Cyber Day Y está en oferta todas las fases de SnowRunner por separado Por si quieren, el que la esté comprando así en forma independiente cada una Están todas en oferta No puedo ver cuánto es el descuento Porque como ya las tengo compradas, me aparecen compradas Pero las estuve viendo ahí y están todas en oferta Así que para los interesados, para que le echen un vistazo Tal vez puedan tener un buen descuento ahí Para los que jueguen en Play, Play 4, Play 5 Bueno, vamos a lo que vinimos A revisar este hermoso Tatra Vamos a darle arranque Como pueden ver, el gran faro que tiene en la parte delantera Lo vamos a probar oscuro Para que veamos, a ver cuánto es lo que verdaderamente ilumina ¿Qué tiene de novedad este marco de servicio? Aparte de todo lo estético que se ve También podemos ver que tiene El añadido de chasis de mantenimiento Trae 500 piezas de repuesto y 2 ruedas de repuesto Tiene el mantenedor Army Custom, dice 960 piezas y 7 neumáticos que también trae extra Tenemos otro más que es la grúa Que se las voy a mostrar de inmediato Que trae 200 piezas de reparación Extra, así que tenemos varias cositas con este marco de servicio Y como pueden ver Este camión originalmente trae una escotilla Ahí en la parte derecha Pero esta vez está implementada Si funciona Como pueden ver ahí en el interior Se ve un tipo barril Pero la verdad es que es lo que tiene la grúa en el interior Vamos a activarla Miren como sale por la escotilla Se abre Y sale La fantástica grúa Pequeñita Pero nos puede servir para Cualquier requerimiento ahí Nos va a servir Se eleva Funciona Igual que todas las grúas También tiene su ancla Que sale desde los costados Y se ancla Queda súper bien fijado el camión Así que La grúa no va a tener Ningún problema Bastante Bonita la implementación ahí De utilizar la escotilla No se nota Nada extraño Así que Está súper bien Vamos A moverlo de aquí No lo vamos a ir a probar al barro Porque este camión Ya yo creo que la mayoría lo conoce Y sabe que es un Un camioncito bastante bueno De ahí lo vamos a poner En nocturno Pero primero vamos a mostrar Los otros camiones Este Es el mismo Tatra Pero fíjense En ese Ayadío de marco que tiene Que es un tipo Podría decirse Un Un local de comida China o japonesa No sé En realidad De qué país Será Pero por las letras Obviamente que es Asiático Tiene ahí Todos los implementos De un Mini Restaurante Vamos a estacionarnos aquí Y este Tiene como novedad Que El tubo de la chimenea Ahí del local Funciona como el escape Y Se puede cargar Con Vigas de metal Puede llevar Tres vigas A ver Fíjense Dos Cuatro vigas Y como Como pudieron ver Si es que se percataron Al agregar las vigas Se Instalan en la Repisa ahí De El local Se Colocan los Platos Y Esas Vendrían siendo Las vigas Así que Como Ya saben Este camión Puede transportar Cuatro vigas De metal Que Son esos Platitos Esas son Las vigas Entonces Ahí Pueden ver Que están Las cuatro Y La eliminamos Ese En cuanto A este Añadido De marco Y Creo que Trae algo Igual A ver Reparar Si Miren El Contenedor De ramen Trae 800 Piezas de reparación Y Dos ruedas de repuesto Y De repostar No Me aparecen Otros camiones Solo trae Piezas de repuesto Y neumático Nos vamos a cambiar Al siguiente Que es Este marco Vamos a sacarlo De aquí Para que lo vean También Tiene Este otro Tipo neumático Muy parecido A los del Taiga Pero Pueden ver Que tiene Unas púas Ahí En los rastros Que servirían Para la nieve Y El hielo Y Este también Tiene Este marco Que trae Unos tapabarros Nuevos Y con unos Faros Bien Bonitos Y como pueden ver Tiene Leña Que Es Una carga De troncos Cortos También Está Para Una carga De troncos Mediano Y también Se ven De la misma Manera Así como Leña Ahí apilada Bastante Bonita La forma De cargar El camión Es solo Un espacio Vamos A cambiarnos Al siguiente Que es este Que es Una plataforma Lateral De un espacio Que ya la conocemos De otros De otros camiones De este tamaño Pero se le agregan Esas barandillas De madera En la parte Lateral Que nos va a permitir Que la carga Vaya Mejor Sujetada Ahí Y Que sea un poquito Más difícil Que se nos caiga Y este trae Creo que trae Algo extra Plataforma De carga Basculante Tiene 100 piezas De reparación Y una rueda De repuesto Y De combustible No, nada Nos vamos Al siguiente Marco Que como pueden ver Ahí Es un tipo Pick up Pero cubierta Tiene su farito Atrás Bien bonito Vamos a ver Que trae Esta Trae Se llama La cama Plana Para tigres Ligeros Tiene 800 piezas De reparación Y dos ruedas De repuesto También se ve Bastante bien Con esta Esta configuración Interesante La pick up Vamos a irnos A la primera Al primer Tatra Que Probamos Este Este también La instalé Una suspensión Activa Ahí está Miren Como se lea Y También tiene La opción De ponerle Una suspensión Dura O blanda En este caso Yo le puse La dura Esta fue la Configuración Que más me gustó Se ve bastante bien Y La más de las que Lo íbamos a probar De noche Vamos A cambiar El horario Entonces Noche Y Fíjense Todo lo que Alumbra Este Buscador De camino Como Alumbra Mucho 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 Este camión Nos va a servir Arte Igual Si ocupaba Un mod En la nueva Fase 7 Que ya Está pronto A salir También Nos puede servir Ahí Para Alguna Competencia Porque Como está Bien Equipado Podría Andar Bien Nos vamos A ir Al taller Entonces Para ver El mod Nos vamos A la tienda En el apartado De mod Ahí está El Z2 Tatra 805 Go Go Raymond Tiene un costo De 43.000 Dólares Y tiene Una capacidad De combustible 690 litros De base Así viene Básico Tiene Las cuatro Opciones De motor Que son Las originales De este Tatra Y tiene Cuatro Más Extra En distintas Etapas De Z2 Las suspensiones Tiene Las que ya Conocemos Equilibra Ajustable Gama Alta Y Todo Terreno Y tenemos Dos extras Del Z2 Suspensión Tenemos Básica Y elevada Normales Y tenemos Dos Que son De Z2 Una Como pueden ver Suspensión Activa Dura Y Suspensión Activa Blanda Neumático Tenemos Dos del juego Ahí Tenemos Estos Que son Para barro Y También sirven Para hielo Que tiene Púas Y Tenemos Los ya Conocidos Del Taiga Cabestrante Tenemos Cinco Que son Originales Del Mod O sea Del vehículo Y tenemos Dos del Mod Que son Obviamente Este más poderoso Y Tienen Mayor Alcance Ahí Tenemos La rueda De repuesto Que se instala Una vez Que le pongamos La montura Tenemos Los Tubos de respiración Del vehículo Original Y aquí Tenemos Los marcos Para instalar Las barandillas Tenemos Que instalar Este Tenemos Anclaje Bajo El chasis De mantenimiento Que Hay que Instalarlo Para poder Instalarle El mantenedor Army Custom Tenemos Un guardabarros Básico Tenemos La vaca Tenemos El tanque Combustible Que es del Vehículo Original Tenemos La cama Plana Para Tigres La grúa Dedicada Tatra 805 Que es Ese Barril Tenemos El transporte Troncos Corto Y Medio Y El Conterior De Rayman Para Camionetas Que es De la Comida En lo Estético Tenemos Las dos Viseras Que son Del vehículo Original La baliza Los faros Antiniebla De techo Para Shockers Tenemos Los tres Que son Del vehículo Y este Que es Del mod Tenemos La bocina Externa Y la Gran luz Que Se la pueden Instalar Ahí En la Parte Frontal Queda Bastante Bien El Faro Tenemos Chasis Sobrecargado Le podemos Meter Peso Al chasis Para Equilibrar El camión Como pueden Ver Ahí Baja La Parte Trasera Y Ahí Como pueden Ver La Descripción Dice Que Cada Peso Tiene Como Referencia El Tatra 805 2200 El Hammer H2 Taiga C4 R6 Y El Colo Ahí Distinto Pesaje Para Agregarle A este Pequeño Camión Las Lantas Las que Ya conocemos Del juego Base Son Las Mismas Y Que Más Teníamos Algo Se Me Pasó No Estamos Bien Colores Los Mimos De Siempre Y Los Del Vehículo Original Así Que eso Amigos Esta es La Gran Mejora Que Le Implementaron A Este Camioncito Que Es Bastante Bueno Y Bonito Y Ahí Como Vieron Esos Marcos Bien Interesantes Para Probar Así Que Los Dejo Invitados A Probarlo Y Los Espero En Un Siguiente Video De Mod O En La Serie Wisconsin Que Ya Nos Va Quedando Menos Así Que eso Amigos Un Gran Abrazo Cuídense Mucho Chau Chau